De las rancheritas, rancheritas, mi viejo, es el Jerry con la AT, pariente, dice y sueno más o menos Y sí, se hizo Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel desprecho no lo he de borrar Después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde se iba a caer Ay, ay Me voy, grata Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel desprecho no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Y quién sabe cuándo te podré olvidar Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde se iba a caer El Secondary Él ... ... ... ... Gracias.